Gracias, señor presidente. Bueno, esta PNL habla de cosas muy importantes, de cosas tan importantes como dependencia, como permisos igualitarios e intransferibles, como educación universal de cero a tres años. Habla de feminización de la economía, pero también habla de rescatar personas. Hasta el momento, con el Gobierno del Partido Popular, las PNL iban directamente a la destructora del papel, junto con las facturas en B. Esperemos que este Gobierno también se diferencie de sus predecesores y las PNL las aplique, las que se aprueben en esta Cámara al menos. Y me permitirán que, ya que hablamos de todo esto, le dé la bienvenida a la ministra Carmen Montón, a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social valenciana y que aproveche para recordarle algunas de las cosas que ella misma defendió desde el Gobierno del Botánic y que esperamos que también aquí en Madrid continúe defendiendo. Porque compromiso estaremos aquí para reclamar los intereses valencianos también con el Gobierno del Partido Socialista. El Gobierno del Botánic hemos asumido el coste del copago farmacéutico para las personas dependientes, entre otras, que costarán más de 50 millones de euros en 2018. Asumimos el gasto de dependencia, incluso el que tenía que asumir el Gobierno, que estaba asumiendo en torno al 13% cuando tenía que asumir el 50% del coste. Hemos reducido considerablemente las listas de espera. Hemos creado nuevos puestos de trabajo en el sector. Estamos creando aulas de dos a tres años. Estamos rescatando personas. Y todo esto, como sabe la ministra, es a pesar de la financiación insuficiente, a pesar de aportar al Estado como si fuéramos una comunidad autónoma rica cuando estamos muy por debajo en el PIB, al pesar del maltrato sistemático. El País Valencia hemos decidido rescatar personas. Y si la ministra cumple con su palabra, con la palabra que ayer mismo dijo en el traspaso de poderes, que sería una aliada para la ciudadanía valenciana, si es tan beligerante desde el Gobierno de Madrid como lo ha sido como consellera, desde luego nos tendrá a su lado. Y esperamos que desde aquí reclame todas esas cosas que necesitamos en el país valenciano, todas esas cosas que necesitamos para rescatar personas. Gracias.